...un poco más esto de la colaboración en ciberseguridad. Como he sabido hace unos meses atrás aquí en México, hubo todo un escándalo por estos equipos denominados Pegasus, que vendieron empresas y la vida a México por cuestiones, para cuestiones de seguridad, y aquí se ocuparon para espiar a personas pequeñas. ¿Cómo ha procesado el gobierno de Israel esta información? ¿Y de qué va esta colaboración en cuestiones de seguridad en ciberseguridad? En primer lugar, creo que tenemos que tener siempre muy claro que hay una distinción entre el gobierno y el sector privado. Lo que es política de gobierno, acuerdos entre gobiernos, lo que se llama G2G, y acuerdos o negocios, transacciones comerciales entre el sector privado. En el caso que usted mencionó, se trata de un tema comercial, empresarial, de empresas israelíes que, junto con otras empresas de otros países, participan aquí en el mercado, y no tienen ningún involucramiento o participación del gobierno. Lo que sí queremos es también buscar una cooperación a nivel gubernamental entre los gobiernos en cuanto a políticas de ciberseguridad, ciberseguridad, ¿no? Y ofrecer, por supuesto, tecnologías y empresas israelíes que pueden también apoyar a esta política. Pero son siempre dos vías separadas y muchas veces ni conectadas, ¿no? Entonces, esta sería la respuesta a su pregunta. Gracias.